DC Music Dime bebe, yo quiero mas Y toda buena noche Pues en la disco yo te quiero sentir Que llega pues en la cual que te metes Pues en la disco, que si Bebe le metes Nunca se raya al disco Que si Bebe le metes nunca se desespoja Y de la ritmo que iba a ser que se paga Toda buena loca que llega Pues en la cual que te aloca Que no sabe improvisar es que la puta te coloca Que si Bebe me pongo reditos Y otro que o si te metes conmigo Te saco el dedo, pobre un men Tú sabes que llego pues el mago, que yo soy un guerrero, no soy un pato Yo te tiro pues aquí, yo te desbarato, si tienes el pez aquí con mi leche, pues yo te hidrato Llego pues el caballo, el que te tira es de medalla, yo te tiro que lo es bueno, yo no fallo Yo te tiro pues aquí, pues nunca pesco la bola, mis casas van a revertar ya que hasta la emisora Y yo, yo quiero más, quiero de ti, bebé, yo, yo quiero más Y todas las noches pues las digo que puedes desentir Yo quiero más, zumba, que zumba, acabas de llegar en la patente de la rumba Todo ves bala, ves de la pared, me recuerdo pues ese día que en los labios le bro de peces Esa nena bailando bien buena sin pena, hágale mami que el ritmo pues suena bien bueno Como dice pues la gata, que llega pues el mago el que te trae la serenata Quieres más, más se cita, como tal de linda esta mamacita Ponte loca, dame una cita que me gustan las mujeres como tú bien bonita Quieres más, más se reo en la disco, llega a veces aquí mira un mundo pues todo es disco Se pones así pero siempre va matando, que llega a veces en algo que el ritmo va sacando Quieres más, más un poco de dosis personal, tengo hambre y me como se está mal Todo improvisa, se quita la camisa que llega a veces en algo que el que te tira y que te agoniza Y huepa, todos gritan que quepa, me pacho debajo del palo de que nepa Acaba de llegar naco en el carro y todo dice que cacharro me amarro Quieres más, más bailoteo, quieres más perreo, todas las gatas de men tropeo Si se mete pero yo pues lo bloqueo, si se mete pues aquí yo lo dejo pefeo Yo quiero más, yo quiero más, más Y yo, yo quiero más, quiero más de ti Yo, yo quiero más, quiero más, más de ti Me encanta, me vuelve loco, el naco, el de la disco El que te pone a perrear, baila, baila, no te detengas ¡Auuu! ¡Auuu! ¡Nah! 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 ¡Nah!